Lleva como título ¡Uaaaaaah! Poca fe ¿Vale? ¡Uaaaaaah! 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 ¡Que poco conscientes somos! ¡Que poca fe poseemos! ¡Nos odiamos y engañamos! ¡Sin saber lo que queremos! ¡Lacen a la humanidad! ¡Darles el viejo de vida! ¡Que se diga a ser el mar! ¡Para amargarse la vida! ¡Nacemos con abundante! ¡De inteligencia y de empresa! ¡Dos dominan la misión! ¡Y perdemos la cabeza! ¡Que poca fe poseemos! ¡Nacemos con abundante! 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 ¡Sin saber lo que queremos! ¡Que poca fe poseemos! ¡A la batería! ¡Paco! ¡Saluda! ¡Esta guitarra rítmica! ¡Este Javi da fuego! ¡Este bajo! ¡Este Sergio! ¡Este órgano! ¡Durán, durán! ¡Y de aquí hay que caer a la batería coge! ¡Ah, ya la guitarra soniza! ¡Juan! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!